El Supremo avala que los restos de Franco salgan del Valle de los Caídos. Hoy salimos a la calle para conocer la opinión de los lanzaroteños al respecto. Yo por mí no estoy de acuerdo ni con la ley histórica, imagínate tú. O sea que me da igual, o sea que supuestamente para mí se hubieran quedado donde están y no pasaría nada. O sea que es una cosa que no la entiendo. A Franco hay que dejarlo donde está y dejarnos de tonterías y de perder el tiempo y de marear la perdiz. Ya está bien, ya está bien. Es algo que se agarra a la izquierda siempre porque no tienen otro mensaje. Entonces si no se saca a Franco del Valle de los Caídos parece que no han conseguido nada. Y la verdad que es que me parece hasta una falta de respeto por nuestra historia. Que no se debe llegar a esos extremos. Pero bueno, allá a ellos. Cuanto antes mejor. Es verdad que ha traído una polémica que a lo mejor no se hubiese generado de esa manera. Pero sería como tenerla oculta en el trastero debajo de la alfombra. Es mejor sacarla a la luz, que se vea quién es quién. Poner a ese señor en su sitio, con todo mi respeto. Pero que creo que no hay que tener mausoleos para gente que tuvo la mitad del país. Evidentemente así está. Ahí se ve, pues se pensaba que todo estaba unificado. Y se ve que la mitad del país sigue cabreada con este señor. Entonces creo que está bien que lo manden a otro sitio y que sus seguidores vayan a verlo si quieren a otro sitio. Los políticos me parece que saben de historias, pero no saben poner las historias de cada uno. Eso es historia como otro cualquiera. Como sin campeador, como uno. ¿Me entiendes? Eso es historia. Y eso no tenía que quedar o no. O quiere hacer historia por quitarlo. Yo creo que es eso. Es lo que quiere hacer historia. Que no se venga con tanta vida y deja las cosas como están. Que ahí no está absorbando nada. Está muerto. Ahora estuviera vivo.